¡Hola queridos amigos! Nuevamente nos vemos, nos encontramos en este reto 360 Familias. Mi nombre es Francisco Tello, psicólogo, y te quiero recordar, ¿verdad?, la frase que nos está identificando en este reto 360 Familias. Dice así, un matrimonio feliz es igual a vivir feliz. El día de hoy, ¿verdad?, te traigo esta psicocapsula basada en el libro Hogar Cristiano, el capítulo 1. Pero quiero que preste mucha atención a lo que lleva por título que dice, tiernos lazos nos unen. Me imagino que cuando ustedes se conocieron y lograron identificar aquella cosita particular, ¿verdad?, que los hacía a ustedes tan únicos e inseparables. Quiero que presten atención a lo que dice acá. Dice, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Para poder aplicar este pequeño párrafo, ¿verdad?, en nuestra vida matrimonial, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y aquí está el reto de este día. Así que presta mucha atención. Tanto esposo y esposa, presten atención a este reto. Tienen que recordar, ¿verdad?, alguna parte o algún momento significativo para ustedes, ¿verdad?, cuando se conocieron. A lo mejor para él fue el aroma que la esposa llevaba aquel día, que se conocieron por primera vez. A lo mejor para ella fue la forma que él, este joven, tenía de expresarse. Bueno, el reto de hoy está en que puedan compartir algunos minutos del día recordando qué fue lo que les llamó la atención, ¿verdad?, qué fue lo que marcó la diferencia e hizo la distinción para que se conocieran y unieran estos lazos tan significativos, ¿verdad?, que partió con una amistad y luego con el matrimonio. Espero que lo puedas lograr. Si lo lograste, por favor, deja en los comentarios cuando te hagas el programa. Y recuerda, un matrimonio feliz, hogar feliz. Nos vemos hasta la próxima.